Bueno, a partir, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conversatorio organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad del Fidañez, en colaboración con los Centros de Estudiantes de Ingeniería de la sede de Peñarolén y Veña del Mar. Este ciclo de conversatorio se hace en marco de que este viernes 14 se conmemora el Día del Ingeniero e Ingeniera, y es por ello que como Centro de Estudiantes, en conjunto con la Facultad, decidimos realizar estos conversatorios. Al igual que el resto de los días de esta semana, se ha invitado a exalumnos y exalumnas de Ingeniería UAI para contar sobre sus experiencias como estudiantes de la universidad, su elección de especialidad y en qué están trabajando actualmente, para así ayudar a estudiantes que pronto escogerán especialidad, y también para aquellos estudiantes escolares que planean ingresar a nuestra universidad, responder la siguiente pregunta. ¿Qué hace un ingeniero o una ingeniera? En esta oportunidad traemos a dos invitados que hablarán sobre la especialidad industrial. Por un lado, tenemos a Joaquín Troncoso, ingeniero civil industrial de la UAI de la generación 2013. Formó parte del Centro de Estudiantes de Viña el año 2014 y obtuvo beca de honor todos los años de la carrera. Continuó sus estudios con un Master of Engineering and Industrial Engineering and Operations Research en la Universidad de California, Berkeley. Actualmente cumple el rol de Project Manager en Plasma Water, liderando distintos proyectos estratégicos de la compañía. Además, desde el año 2020 asumió el rol de Capitán de su equipo de Rugby Old Macayens, RFC, y espera con ansias volver a competir cuando la pandemia esté más controlada. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola Pablo, hola a todos. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y feliz de poder participar y contarle un poco mi experiencia en la universidad y como ingeniero. Así que gracias por la invitación. Gracias, Pati, por tenerte aquí. También nos acompaña en esta oportunidad Pilar Vázquez, ingeniera civil industrial UAI. Apasionada por el rubro de la belleza y por crear soluciones que atiendan a los problemas de la sociedad actual, decidió desarrollarse como profesional en L'Oréal Chile. Alineada a su pasión y misión de crecer en una multinacional. Realizó su práctica en el área de supply chain, donde desarrolló su proyecto de título, cuyo fin fue proyectar el stock en lenta rotación obsoleta. Actualmente está impulsando el crecimiento y posicionamiento de las marcas It Cosmetics y Kiehl's. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, muy bien. Hola a todos y todas. Muy feliz de estar acá para contarles mi experiencia. Muy feliz de nosotros también de tenerte aquí. Ahora voy a dejar que nuestros panelistas se presenten, que nos cuenten un poco acerca de su trayectoria y nos dejen ver cómo ha sido el desarrollo de sus carreras desde la especialidad que escogieron. La modalidad va a ser que vamos a dar 10 minutos para cada presentación. Primero iremos con Joaquín y luego con Pilar. Quiero además informar a los participantes que si tienen consultas o preguntas, pueden realizarla a través del chat, ya que posteriormente vamos a seleccionar algunas de ellas y hacerla a los panelistas. Bueno, sin más preámbulo, empezamos con tu presentación, Joaquín. Sí, no hay problema. Gracias, Pablo. Ahí va terminando el reloj, pero si me pasó, tú me vas a ir para no tener problemas. Bueno, en términos generales, y gracias por el resumen que viste, Pablo, creo que explica un poco cuál ha sido mi trayectoria desde que entré a la universidad hasta donde estoy parado hoy día. Y poniéndome hoy día un poco en la posición donde están parados todos ustedes en este momento. Ahí por el año 2012, yo me hacía con 17 años, y no tenía muy claro qué estudiar. La verdad, en el colegio había ido bien en distintas materias, pero tampoco era que sobresaliera demasiado en alguna. Y no tenía claridad. Uno tampoco puede esperar saber qué va a ser toda su vida, ¿no es cierto?, cuando uno tiene solo 17 años. Imposible. Y mucha gente también después se cambia de carrera y está la posibilidad también de equivocarse en el problema con eso. En mi caso en particular, y el motivo por el cual yo elegí ingeniería civil, y después posteriormente ingeniería civil industrial, es porque siempre tuve la concepción de que era una carrera que te permitía una gran flexibilidad en lo que tú quisieras hacer después. Y gracias a Dios fue así. Pues día en la actualidad, y viendo ejemplos concretos, tengo compañeros de mi misma generación, que uno es dueño de un local de comida saludable, otro trabaja en el Citibank, sentado en Nueva York, y el otro trabaja como jefe de logística de transporte de PIB, que es una empresa gigante a nivel internacional. Que si bien son muy distintas, a todas pueden llegar desde esta misma base que a través de la ingeniería. Y ahí yo decidí justamente entrar a la Duel Fidañe en el año 2013, y decidí también entrar a la base de Iña, que toda mi vida había sido de Iña. Y la verdad, siendo muy sincero, me encantó. Me encantó la capacidad que tiene la universidad de entregarte un amplio abanico de herramientas, tanto en materias duras, como son la ingeniería y la ciencia, que hoy día la estoy diciendo muchísimo, como también las habilidades blandas que son pero esenciales al momento de relacionarte con otros clientes, con otras empresas, con gente dentro de tu misma empresa. Y tener ambos carriles bien desarrollados te lleva después de todas maneras sobresalir en lo que uno hace en la pega o en otras organizaciones que pueda participar. Cuando me tocó la decisión de si es que quería ser ingeniera industrial, si quería ser ingeniería civil, minería o la que fuera, a mí algo que me gustaba mucho de la ingeniería industrial era todo lo que tenía que ver con operaciones, específicamente con optimización, con mejorar procesos, con mejorar eficiencias, y sin dejar de lado lo que tenía que ver con lo que era más duro de la parte de industria. Había ramos como taller de procesos industriales, por ejemplo, que es propio de ingeniería industrial, pero que también, por su lado, toca ramos como marketing, toca ramos como organización industrial, ramos como finanza, que al final, en mi visión de lo que quería hacer, me generaba, como te decía antes, un maletín de herramientas gigantes. Y al final, eso es lo más importante. Yo creo que cuando uno entra a trabajar, y les va a pasar a ustedes cuando les toque, todos los problemas son distintos. Uno aprende en la universidad que hay que resolver problemas de optimización, y tiene toda la información, y espera que la empresa tenga toda la información, y eso nunca pasa. Lo que sí uno tiene que tener es la capacidad de enfrentar un problema, verlo desde distintos puntos de vista, y decir, ok, me la juego con esta solución. Y al momento de tomar un proyecto, una solución, o lo que sea, y ahí voy a aplicar un concepto que me gustó muchísimo, que aprendí en mi empresa, básicamente, es que los que sobresalen al final son los que tienen un sentido de ownership, un sistema de pertenencia, de hacerte cargo de lo que estás haciendo. Y cuando yo he hablado con, y me ha tocado ahora, bueno, como contaste tú, yo soy capitán de un equipo de rugby, y tengo relación con cabros que tienen 17, 18, 33 de distintas edades, y los más jóvenes se me acercaron y me preguntaban, oye, no sé si estudiar ingeniería industrial, ¿por qué tomaría ingeniería industrial? Después, ¿qué tan difícil puede ser la pega? ¿Qué tan difícil puede ser si después te hace un magisterio extranjero, o lo que hagas? Yo tengo una solución y una sola palabra que me gusta usar, y es el ownership. Cuando tú te haces cargo de tu proyecto y lo tomas como propio, le va a dar la cantidad de tiempo, responsabilidad y seriedad que necesitas, y vaya a hacerlo bien. Ya sea, si me ha tocado a mí la pega, pintar una muralla para grabar un prototipo, a preparar la evaluación de la compañía para la siguiente ronda de financiamiento, mientras tú lo hagas con dedicación, de buena manera, y sin flujear o tratar de pasar piola, las cosas van a resultar y van a ser de buena manera y van a ser reconocidas. Eso como mensaje inicial. Respecto a cómo fue mi evolución dentro de la carrera, yo salí el año 2017 como ingeniero de cilindro industrial, con mención en energía, y se puede hacer ese pequeño minor. Me gustaba energía porque siento que la energía la necesitamos cada vez más, y los desafíos del planeta son que cada vez es más difícil obtener energía de manera sustentable. Entonces, conociendo un poco más sobre la energía, un poco más sobre la eléctrica, la electrónica, el medio ambiente, sentía que iba a agregar también una herramienta más a mi maletín de herramientas, y que hoy día me iba a servir, y gracias a Dios me ha servido. Como cuando me titulé el año 2017 con mi generación, yo siempre, desde que ingresé a la universidad, tenía, no sé, la inquietud de hacer un programa o un magíster inmediato. Muchos me dijeron que voy a hacer un error, porque no sabía en qué área de desarrollar, tampoco sabía si te sirve tanto para especializarte, pero yo me tiré a la piscina y dije, ya, quiero postular. Y de hecho, traté de hacer el magíster en la universidad, que te permitía hacer la segunda mitad del quinto año en el extranjero, que había aceptado, había postulado junto a un amigo que íbamos a lo todo en Colombia, así que teníamos demasiadas ganas de ir, pero al final hubo un drama con la beca de Chile, no salió la beca y nos arrepentimos. Bueno, al final dije, ya, quiero seguir con esto, porque llevaba toda mi vida viviendo en Viña, tenía ganas de hacer algo distinto y conocer otras realidades universitarias como también profesionales, y postulé a la Universidad de California, Berkeley, que queda ahí al lado de San Francisco. Eso lo hice por mi cuenta, pero patuadamente digo por mi cuenta, porque todo el proceso con Colombia lo hice con la María Virginia Pantoja, que no sé si sigue en la universidad, que fue un 7 conmigo, y terminé estudiando ya, y la verdad, con lo que me quedo, es que tenemos una universidad que tiene una educación, pero sobresaliente. Yo no vi nada, nada que fuera como, uy, ¿qué me están hablando? Todo lo entendía, estaba al mismo nivel que los más avanzados de mi universidad, y con lo que me quedo como mensaje, es que conocí mucha gente, jóvenes, que estaban haciendo su emprendimiento, me decían, oye, acabo de levantar mi primer millón de dólares, que suena como atmosférico, pero tenían proyectos, productos o aplicaciones que yo decía, esta cuestión la puedo hacer yo, la puedo hacer mi compañero, la puedo hacer cualquiera de la universidad en Viña, cualquiera, solo que la cultura que se desenvolvía la gente allá era de decir, lo mío es bueno, y voy a hacer que sea bueno, y se creía en el cuento, nada más, creía en el cuento. Yo creo que hoy día nosotros tenemos la herramienta para hacer lo que queramos, la universidad se la entrega, y es simplemente un tema de actitud, disposición, y creerse el cuento. Obviamente hay que ser sacrificado, no creerse el cuento y ser vendehumo, hay que sacar adelante las cosas de manera responsable, y ser bien cuidadoso y metódico, es lo que uno hace, ya que al igual que la carrera y la pega, no es algo difícil, pero sí requiere tiempo, y sí requiere dedicación, no es algo en donde uno puede dedicar el 50% de energía y hacerlo bien, si la gente que lo quiere hacer bien tiene que dedicarle tiempo, si quiere ir a la universidad tiene que dedicarle tiempo, pero eso solo lo que yo necesito, dedicación. Una práctica muy buena que me ha gustado usar a mí últimamente es algo muy simple, hacer una lista y cumplir esa lista, nada más, te sentás en la mañana, decís que es lo que tengo que hacer, cúmplela, eso te va a llevar a ser ordenado, a alcanzar a hacer todo, a tener buena nota en la U, poder carretear con tus amigos, poder salir a jugar pichanga, solo en un tema de organización. Y hoy día, en mi campo laboral, ya que me dían dos minutos, estoy trabajando en una empresa de innovación tecnológica, que se llama Advanced Innovation Center, que tiene un nombre interesante, en inglés queda en Concon, así que no muy lejos de la universidad, pero que hace cosas muy, muy, muy interesantes. Nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnologías habilitadoras, son propietarias, pero que tienen una sola restricción, que generen innovación con sentido. No nos interesa desarrollar tecnologías que sean ocupadas por una industria minera, que sirva para seguir contaminando, sino que el contrario, solucionar desafíos que hoy día no tienen solución, pero van a permitir operar a través de una innovación que tiene valor social, valor económico, y valor ambiental. En donde el valor económico es una consecuencia. Nosotros creemos que lo único que falta en este mundo, que está lleno y lleno de tecnologías por todos lados, es saber conectarla con las necesidades reales de las personas. Ese es como nuestro mantra, y en eso nos dedicamos. Y hoy día particularmente, trabajo como Project Manager, porque hay que ponerle un nombre al cargo, pero la verdad hago de todo, de todo. O sea, últimamente, estamos llevando a cabo una ronda de financiamiento que nos va a permitir llevar una de nuestras tecnologías, que es una tecnología que transforma el agua en plasma para sanitizar agua y hacerla disponible para beber, ¿no es cierto?, de forma distribuida. Yo estoy liderando un proceso en donde estamos integrando un nuevo gerente general que viene de Siemens Canadá, como gerente general de Siemens Canadá, otro que está sentado hoy día en Miami, otro en California, y tengo que estar articulando un grupo importante de gente para ver cómo vamos a levantar el financiamiento para desarrollar la etapa estratégica de la empresa. Y ha sido súper, súper entretenido y me remonta también a mis recuerdos del año que viví en California en cómo, creyéndonos en el cuento, con un producto que es bueno, pero haciendo las cosas bien, nosotros podemos llevarlo a una posición que, bajo nuestro punto de vista, no solo nos va a permitir ganar muchas lugas, que no hay problema con eso en la empresa, pero de una manera distinta, llevando tecnología y soluciones a lugares donde el medio ambiente y las personas vulnerables realmente lo necesitan. Así que, creo que hice los 10 minutos justo así que, no sé si tienen preguntas o si después seguimos con las preguntas, pero es un resumen general de cuál ha sido mi trayectoria como ingeniero. Sí, las preguntas, primero, muchas gracias Joaquín, las preguntas las vamos a hacer al final después de que hable la Pili, y qué importante eso que hablaste tú de, yo creo que todos nos hemos cuestionado alguna vez como el nivel educacional que tiene la universidad a nivel mundial, que uno de repente no dimensiona la calidad de educación que uno recibe, y qué interesante el concepto que hablaste tú del ownership, que yo creo que es un poco el ponerle el granito de arena propio al proyecto, como de ponerle como ese un poco de alma, que al final es lo que lo hace destacar. Sobre todo, porque muchas veces tienen un proyecto es como, ¿quién lo hace? O sea, tú hazte cargo del proyecto y preocupate, que salga, y hinchale las pelotas, el que tengas que echarle las pelotas para que salga, eso es importante. Así que... Claro. Bueno, vamos a continuar con Pilar, quien nos hablará de Superfextia de Industrial, será también los mismos 10 minutos, y luego procederemos, como dije antes, a las preguntas en el chat. Así que adelante, Pilar, no más. Ya, muchas gracias Pablo. Hola a todos y a todas, espero que estén todos muy bien, como dijo Pablo, mi nombre es Pilar Vázquez, estudié Ingeniería Civil Industrial en la UAE, mi minor fue el de B Ingeniería, y egresé en enero del 2020, y hace ya casi un año y medio que estoy trabajando como Retail Area Manager en L'Oreal. ¿Por qué elegí Ingeniería Industrial? La verdad que a mí me pasaba que me gustaban muchas cosas, y no sabía por qué decidirme, y al final, el perfil de un Ingeniería Industrial es bien amplio, el campo laboral es súper, súper amplio, la verdad que entre todas mis amigas y amigos que salimos de la carrera, todos hacemos cosas súper distintas, y eso era a mí lo que al final me gustaba de Ingeniería Industrial, no me iba a acotar tan temprano a un campo, a un área, sino que iba después a tener un montón de opciones cuando egresé. y mi minor de Ingeniería sinceramente fue porque yo siempre tuve un lado científico que amo, por mucho tiempo de mi vida quise estudiar Medicina, así que por eso elegí el minor de Ingeniería y dije, bueno, y ahí veré cómo lo uso en mi futuro. No lo pensé tanto, dejé que mi corazón elija el minor. Así que bueno, les voy a contar un poco de las herramientas que me dio la universidad para afrontar el mundo laboral, para desarrollarme como profesional, porque yo la verdad que me acuerdo en mis primeros años de universidad y era tanta matemática y tanta física y yo medio que me decía a mí misma como, cuando estoy trabajando ¿qué voy a estar con un lápiz y un papel haciendo cálculos? Porque el primer año me acuerdo que me la pasé sentada haciendo cálculos y como que no entendía muy bien. Igual yo encima empezó la universidad con 17 años, era súper súper chica, hice todo el primer semestre con 17, entonces la verdad que era como, bueno, ahí veré qué es lo que pasa en el futuro, decía. Así que bueno, después me di cuenta que bueno, toda la matemática que uno iba aprendiendo era la base para entender un montón de algoritmos, heurísticas y fórmulas que uno ve en ramos mucho más aterrizados a lo que hace un ingeniero industrial ya en el tercer, cuarto año como optimización, investigación de operaciones, micro y macro, finanzas, y también esa cantidad de matemática y física creo que me enseñaron a hacer las cosas bajo presión, a trabajar bajo presión, a tomar decisiones bajo presión, buscar soluciones bajo presión y administrar mi tiempo, porque chicos, creo que la clave para su futuro, la clave hoy para estudiar, para poder balancear su vida personal, con su vida laboral, con su vida social, es saber administrar sus tiempos de la mejor forma. Y creo que también hubieron ramos que hoy como profesional me destacan de los colegas que tengo de otras universidades, y esos ramos fueron los que a mí me hicieron en lo personal elegir la UAE. Yo llegué de Argentina, yo soy argentina, creo que se dieron cuenta, llegué de Argentina cuando tenía 17, en febrero, a elegir la universidad, tenía que empezar la universidad en marzo, no de IPCU, no conocía cómo era el sistema chileno, no conocía las universidades chilenas, y dije, bueno, quiero estudiar ingeniería, agarré un par de mallas curriculares de distintas universidades, y la que más me gustó fue la de la UAE, y por eso elegí la UAE. Yo como extranjera al final tenía el beneficio de entrar como por admisión especial a muchas universidades. Y la verdad que el perfil del ingeniero UAE no era un ingeniero tan cuadrado, era un ingeniero más circular. Y una vez yo escuché en L'Oreal a alguien decir que en los talleres de la UAE tiran a los alumnos al león desde el primer año. Es polémico lo que dijeron, lo sé, pero la verdad que le encontré la razón, creo que es así, creo que en esos talleres de introducción a la ingeniería, taller de diseño, taller de innovación, de emprendimiento, uno aprende muchísimo, uno hasta llega a pasarlo mal, y no entiende muy bien a veces el objetivo del taller, y la verdad es que uno hace un aprendizaje de campo, muy a prueba y error, y la verdad que yo creo que eso es lo que destaca el ingeniero de la UAE de los demás ingenieros, porque no todos los ingenieros saben expresar sus ideas, no todos los ingenieros saben comunicarse, y no todos los ingenieros son capaces de presentar un proyecto ante un directorio. La verdad que eso creo que es algo que nos destaca muchísimo, y es lo que a mí hoy más me ayuda a desarrollarme como profesional. También creo que son muy importantes las actividades extra programáticas que uno va haciendo durante su carrera, yo desde el primer año hasta el último año de mi carrera, estuve en el centro de alumnos, creo que uno aprende a organizarse, uno aprende a planificarse, a manejar dinero, uno tiene que planificar un año, ver qué hace con la plata, a trabajar en equipo, a no siempre estar de acuerdo, creo que es todo eso, una sala de clase no me lo podría haber entregado, y lo encontré en el centro de alumnos, y pueden encontrarlo en muchísimas organizaciones, en muchísimas actividades extra programáticas, a mí también yo siempre agradezco el haber hecho ayudantías, pararse una hora diez minutos a enseñarle a alumnos, que al final son alumnos como uno, a retener la atención de la sala de clase entera, no es fácil, uno crece mucho haciendo también ese tipo de cosas, y cuando uno sale a buscar trabajo, cuando uno tiene que hacer su currículum, cuando uno tiene que estar en una entrevista laboral, todo eso destaca y muchísimo. Y bueno, cuando ya estaba en mi quinto año de la carrera, ya sabía qué áreas de la ingeniería me gustaban, ya tenía el futuro y el panorama mucho más claro, tenía que elegir dónde hacer mi pasantía, y el campo del ingeniero industrial es gigantesco, y uno cuando empieza a buscar trabajo se empieza a dar cuenta que este campo es inmenso, uno puede trabajar en logística, en control de gestión, en gestión de proyectos, en finanzas, en el área financiera, en data science, en marketing, en comercial, y hay un montón de áreas más, y también uno tiene que elegir qué rubro le gusta, porque uno puede estar en una consulta financiera, en una startup, emprendiendo, en una multinacional, trabajando tal vez en el rubro alimenticio, automovilístico, en aerolíneas, la verdad que son muchísimas las opciones, y eso es lo rico también, como que uno no acota tanto el campo. Mi elección fue la logística, elegí la logística porque los ramos de optimización eran los que más me gustaban, los que siempre me apasionaron, y elegí el rubro de la belleza, elegí L'Oreal, postulé y quedé, así que hice mi proyecto de título en L'Oreal, en el área de supply chain, o cadena de suministro en español, y mi proyecto era proyectar el stock que iba a entrar en lenta rotación y en obsoleto en la empresa, el proyecto lo hice usando una herramienta que se llama Power BI, no sé si la conocen, es una herramienta de Microsoft bastante sencilla que es para el análisis de datos, pero era un programa nuevo para mí, y al principio como que tuve miedo, dije, tengo que usar un programa nuevo, todos los programas que son la universidad no me sirven para hacer este proyecto, pero si bien yo no había aprendido a usar ese programa en específico en la universidad, sí había aprendido muchísimos programas en la universidad, y yo lo que sabía era aprender distintos programas con facilidad, y al final eso también, esa herramienta también es algo que nos da la universidad, que te ponen un programa nuevo y lo sabes aprender porque ya aprendiste muchísimo, ya te enseñaron a aprender fácil y rápido. El proyecto fue un proyecto que me gustó mucho, me desafió mucho, y ahí cuando hice mi proyecto también me di cuenta que era lo que es ser un ingeniero, un ingeniero tiene que ser una persona que sea capaz de afrontar un desafío, hacer un proyecto en un tiempo límite, tomando decisiones, la mayoría de las decisiones las tomaba sola porque yo era la dueña de mi proyecto y tenía que estar constantemente tomando las mejores decisiones para la ejecución de mi proyecto. Y al final eso es lo que hace un ingeniero para mí. un ingeniero lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Así que cuando terminé el proyecto, lo defendí, terminé la universidad, se dio la oportunidad de quedarme trabajando en L'Oreal en el puesto que estoy ahora, hace ya casi un año y medio, como les había dicho, que es el puesto de Retail Area Manager de la marca Kills, que es una marca de cuidado de la piel de lujo. El puesto de Retail Area Manager no es un puesto muy común, no están muchas empresas y la verdad que es un puesto que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención. Es un puesto medio híbrido entre el área de comercial y el área de marketing. En ese puesto uno al final vela por absolutamente todo lo que es la venta de la marca en el retail. tengo muchísimas tengo muchísimas funciones les voy a contar resumidamente porque me queda poquito tiempo en mis funciones principalmente está reclutar, dirigir y desarrollar a la fuerza de venta de la marca que está compuesta por 39 personas así que con 22 años porque terminé la universidad con 22, con 22 llegué a ser la jefa de personas que trabajaban en L'Oreal hace 10 años a ser la jefa de personas que tenían la edad de mis padres. Velar por el cumplimiento de todos los procesos de las tiendas propias porque Kills es una marca que está en el retail en Falabella pero también tiene tiendas propias y una tienda propia requiere un control logístico un control de inventario un control financiero súper importante porque a las tiendas propias la fiscalizan muchísimo. También asegurar las ventas de la marca hacer que la marca crezca impulsar el crecimiento y ahí hay que tener una visión muy marquetera de punto de venta hay que saber cómo hablarle al consumidor qué acciones funcionan qué acciones no funcionan por qué las acciones que no funcionan no están funcionando y también muy analítica porque hay muchísimos KPIs hay muchísimos reportes de venta del comportamiento de cada producto de la evolución de la competencia entonces todos esos reportes hay que construirlos y una vez que los construís o hay reportes que tal vez los trabajan consultoras tenés que saber leer ese reporte interpretarlo porque tenés que agarrar las oportunidades a tiempo y llevar a cabo distintas acciones según la oportunidad que detectaste sabiendo interpretar absolutamente todos los reportes y todo ese trabajo se hace bajo muchísima presión porque si alguno está interesado en el área del retail les vengo a contar que el área del retail es un área muy muy intensa siempre muchos colegas dicen que el retail es donde las papas queman creo que sí porque créanme que cuando les digo que todos los días hay un problema todos los días hay un problema yo empiezo a mí y digo hoy voy a hacer esto 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 parto con mi listita y siempre mi listita queda a un costado y me voy a resolver todos los problemas que surgieron y ahora con la pandemia la verdad que no es un problema por día son mínimo cinco pero creo que la universidad me dio todas las herramientas necesarias para afrontar este desafío y bueno en el 2021 en febrero se sumó a mi cargo la marca IT Cosmetics es una marca que lanzamos en Chile este mes y bueno ahí tengo que asegurar el lanzamiento y el posicionamiento de la marca en el retail a nivel nacional en donde hay que tomar muchísimas decisiones estratégicas porque como les dije antes o sea hay muchas áreas hay muchos rubros pero creo que lo que todos vamos a tener que hacer va a ser tomar decisiones todos ustedes como si deciden ser ingenieros industriales y creo que si son ingenieros van a tener que ser capaces de tomar buenas decisiones ojalá las mejores decisiones y hasta en los peores escenarios y a veces bajo una presión casi intolerable y van a tener que ser capaces de tomar la mejor decisión así que bueno esa es mi experiencia muchas gracias por su atención muchas gracias a los chicos del centro de alumnos por su invitación espero que los haya orientado y como consejo la verdad es que aprovechen absolutamente todas las herramientas que les da la universidad porque chicos eso va a ser lo que después los destaca en su futuro van a salir todos con la misma carrera entonces destáquense aprovechen absolutamente toda herramienta que la universidad da ese es mi consejo para ustedes y ahora creo que si Pablo vamos a las preguntas muchas gracias Pilar por tu testimonio un poco de cómo ha sido el ambiente laboral el paso por la universidad y lo importante yo creo que uno a veces como que se cuestiona en el plan común como dijiste tú estos ramos que son más duros que dice esta matemática como dijiste tú yo no voy a estar con un lápiz toda mi vida calculando integrales dobles polares que no me van a servir para nada que al final uno no le entiende nada al sentido del minuto pero finalmente son lo que decís tú que es este trabajo en presión y el hecho de tomar decisiones como decís tú y que dicen en L'Oreal lo del tirarse a los leones en los talleres claro yo creo que es la oportunidad para equivocarse y el no tener miedo a equivocarse en tomando decisiones Sí y uno adquiere tanta experiencia uno realmente ahí uno aprende también empieza a tener una visión mucho más de negocio una visión mucho más empresarial y en la UAE esa visión te la inculcan desde muy chico desde el primer año que te inculcan esa visión Bueno ahora pasaremos a la etapa de las preguntas tenemos unas cuantas anotadas que hicimos llegar ante nuestros panelistas pero aquí va a estar encargada y me va a acompañar y ayudar Francisca Laé Presidenta de SEIN así que adelante Fran te paso a ti el micrófono Buenísimo sí la verdad hay hartas preguntas en el chat así que vamos a tomarnos más que nada de esas ya que es lo que realmente para eso están preguntando por aquí el público en primer lugar y así como para comenzar así desde los inicios preguntan ustedes entraron a estudiar Ingeniería Industrial porque les gustaban las matemáticas porque tenían posibilidad de trabajar en cualquier cosa sé que ustedes ya tocaron ese punto antes pero para que puedan profundizar un poco más en eso y en cómo llegaron a estudiar Ingeniería Civil Industrial en la UAE ¿Quieres comenzar tú, Pilar? Dale mira yo la verdad que yo no pensaba tanto en lo que iba a estudiar como durante la carrera sino en lo que iba a hacer en el futuro y yo decía como ¿qué me veo haciendo? yo me veo trabajando en una empresa yo decía yo quiero crecer en una empresa quiero hacer carrera dentro de una gran empresa ojalá una multinacional ojalá vivir en distintos países y ese era mi objetivo y la herramienta que me iba a ayudar a mí a cumplir ese objetivo era la Ingeniería Industrial mi visión como cuando elegí la carrera iba como más a futuro más a largo plazo porque van a estar estudiando cinco años de su vida tal vez seis, siete pero el trabajo es para toda la vida Exacto y hoy quiero complementar un poco con lo que dice Pilar eso fue básicamente lo que pasó por mi cabeza también y respecto al punto específico de las matemáticas yo creo que hay poca gente que le encanta las matemáticas así que le encantan las matemáticas las matemáticas son herramientas puede ser entretenido pero al final cuando uno entra a la universidad uno se da cuenta que los profesores son buenos hay buenos profesores de matemáticas y algo que a mí me encantó de la universidad era que no era una universidad que dejara alumnos atrás o sea tenían que explicar siete veces la misma materia lo hacían y los compañeros también se bancaban a todos los compañeros porque sabían que era necesario para poder después desempeñarse bien así que si hay alguien que hoy día no le gusta tanto la matemática no significa que debe ser un mal ingeniero de hecho que debe ser un excelente ingeniero y que se siente que quizás no sabe tanto de matemática la universidad parte muy básicamente y pasa por todo el área necesario para poder aprender así que no se asusten por eso si quieren les puedo dar un dato mío no sé si lo siguen haciendo pero el primer año de universidad cuando uno entra a la carrera tiene que hacer una prueba de matemática que es como la PSU pero mucho más fácil yo era como la única persona de mi generación que no podía probar esa prueba pero nunca la pude probar terminé como yendo los sábados en la mañana a clases especiales y después pasé todos mis remos matemáticos súper bien pero como que no sé parece matemática era pésima y acá estoy terminé la U así que chicos no se preocupen que bueno la verdad es que la universidad de arte está en su día hoy y tutoría y todo así que es verdad especialmente en primer año están todos los esfuerzos para que todas las posibilidades para que puedan pasar los ramos y avanzando ya así ya ya estaban dentro de la carrera sé que también ya tocaron este punto pero para reforzar un poco más el tema de cómo fue elegir la especialización o sea acá hay preguntas en el chat por ejemplo que dicen en qué nos recomiendan basarnos para elegir nuestros minor especializaciones y cuente tal vez un poco de su proceso de cómo descubrieron qué áreas les atraen les atraen más en su momento o cómo fue descubrirlas porque también una duda muy común que tenemos como estudiantes a veces es no sé qué me gusta cómo descubro qué me gusta entonces sería interesante que nos cuenten un poco desde su perspectiva no sé si quieres partir tú Joaquín esta vez sí no hay problema yo algo que hice y que creo que fue una buena herramienta fue tratar de conversar con gente que trabajaba en esa área por ejemplo si era alguien de ingeniería civil en minas alguien que trabajara en minería ingeniería civil en informática alguien que trabajara en informática porque así uno se puede ir dando cuenta de qué hace esa persona en particular yo como soy industrial voy ahora a poner la balanza un poco en industrial yo sentía y perdón las demás carreras que como ingeniero industrial después podías trabajar en minería y después yo hacía un magíster en minería pero la herramienta que me había industrial era una base muy potente y yo todavía también me pasó como la pilar que también era joven también entré con 17 y 18, 19 uno no tiene idea de qué hacer en su vida así que no hay problema no quería limitarla a un campo en específico a mis 20 años entonces yo sentía que ingeniería industrial me iba a permitir seguir mi carrera y después ir con un conocimiento más amplio saber qué quiero hacer y si después quiero hacer algo en minería puedo hacer un diplomado en minería puedo hacer un magíster en minería pero toda la base ya la tengo así que ese fue como mi pensamiento y creo que estaba medio decidido desde que entré a este teoría a mí me pasó un poco lo mismo que Joaquín y me pasaba que iba absolutamente todas las charlas y de todas las charlas salía diciendo esta es mi carrera iba a la de minería y decía voy a estudiar minería iba a la de energía voy a estudiar energía y me gustaba todo entonces como que me pasó lo mismo no voy a acotar mi campo soy súper chica como para acotar si es que realmente no me apasiona algo porque también tenía amigas que estaban súper decididas por por una ingeniería en específico y claro ellas claramente seguían como esa pasión que tenían pero como a mí me gustaba todo y al mismo tiempo nada seguí con industrial y dije después más adelante si quiero especializarme en algo en específico lo voy a hacer pero la base de un ingeniero industrial es súper sólida y te puede llevar a muchísimos lugares a muchísimas áreas así que no me arrepiento de haber estudiado industrial qué bueno y qué bueno saber esto o sea de que al final muchas veces uno siente que tiene que ya tomar decisiones y tal vez privarse un poco cerrar un poco su horizonte y las decisiones entonces es muy bueno saber eso que al final mantener siempre esa visión de que abierta y descubrir nuevas cosas yendo a otro tema en el chat también preguntan por qué Joaquín por ejemplo eligió un método de titulación en Magister cómo fue tu experiencia también en el extranjero preguntan aquí si quieres ahondar un poco más y bueno Pilar también puede opinar luego del tema de cómo de su mecanismo de titulación y cómo fue también tu experiencia bueno la verdad yo no lo había pensado a mí me hicieron mandaron como un correo diciendo hoy acá hay ciertas personas que cumplen con los criterios para hacer la titulación con Magister los invito a una charla y en la charla fue arte gente varios eran amigos míos y nos entusiasmamos varios porque era una buena alternativa de terminar tu carrera y a permitirme también mejorar mi inglés que es algo que no toqué en el punto anterior pero yo creo que es un sí o sí o sea si uno quiere trabajar en empresas y quizás el art también nos puede contar empresas multinacionales empresas pequeñas empresas del ámbito que sea creo que hoy día el inglés es muy importante y los próximos años va a ser cada vez más importante pero eso es un tema aparte entonces yo tuve la posibilidad de postular y dije y me pasa a mí mucho y bueno ¿por qué no? o sea tengo la posibilidad de postular voy a postular y tuve un quinto año muy extraño porque nos separaron a todos los que íbamos a ser Magister en el extranjero que éramos como 15 entre Viña y Santiago y nos tiraron a hacer un capstone acelerado un capstone que duraba creo que porque como uno no tenía garantizado entrar al Magister tenía que hacer un capstone en cuatro meses entonces fue súper súper intenso a mí me gustó bastante bastante yo sé que hay gente que quizá no le guste tanto el capstone pero cuando uno tiene una buena empresa que te entrega buenos datos ¿no es cierto? y buen apoyo puede ser algo muy entretenido yo particularmente trabajé con un compañero en mi proyecto de capstone y fue para ver la factibilidad económica y ambiental de poner una planta de GNL en Gana Natural Licuado en Concepción fue con GNL Quintero que es la empresa más grande de Gana Natural acá en Chile y querían poner la posibilidad de poner un puerto en Concepción entonces había que hacer todos los estudios las simulaciones para no tener quiebre de stock las variaciones en demanda variaciones también que podían tener con falla entonces fue súper súper entretenido y tuvimos que correr para hacerlo y durante ese proceso como te conté antes quedé en la universidad pero al final decidí no irme porque no contaba con la beca y dije es un programa caro no era para nada barato y quizá no es el magister que más me representa así que después busqué otro magister que fue el que terminé haciendo en Berkeley y siguiendo más o menos los mismos pasos que tuve que hacer para postular a Colombia terminé siendo aceptado en Berkeley y fue una experiencia la verdad la verdad buenísima la cantidad de personas que uno conoce el nivel de profesores con el cual uno interactúa el ambiente y la cultura también del lugar fue algo que a mí me sumó muchísimo como persona y que hoy día también veo que está pagando sus dividendos en donde estoy trabajando así que como yo comentaba había vivido toda mi vida en Viña tener la posibilidad de salir y darte cuenta que las cosas son iguales en todos lados y que la receta para hacer las cosas bien sigue siendo la misma fue muy muy importante y hoy día tengo compañeros que trabajan en Uber que trabajan en Facebook que trabajan en Amazon y son contactos que siempre es bueno tener cerca así que es un poco en resumidas cuentas como fue mi experiencia de titulación ya mi experiencia de titulación yo elegí hacer pasantía para los que no saben uno puede elegir distintas formas de terminar la carrera una de esas es trabajar seis meses en una empresa durante esos seis meses desarrollar un proyecto y después de ese proyecto se presenta ante un comité y uno defiende la tesis con ese proyecto o sea defiende el título perdón con ese proyecto yo elegí ese como ese mecanismo de titulación principalmente porque siempre me pasa lo mismo me gustaba todo y al mismo tiempo no me gustaba nada y dije quiero trabajar primero en una empresa quiero realmente hacer el trabajo porque yo quería hacer un máster en logística dije como quiero hacer el trabajo de un logístico para saber realmente si es lo que quiero hacer entonces por eso elegí hacer la pasantía la verdad que amo la logística me sigue encantando me encantaría en algún momento de mi carrera volver a esa área y bueno hice el proyecto dije después si es que no quedo contratada en la empresa porque mi objetivo siempre fue quedar contratada en la empresa si es que no quedo contratada en la empresa pero es la opción de hacer algún postgrado un magíster un máster lo que sea y quedé contratada así que acá estoy trabajando pero sí creo que uno nunca tiene que dejar de estudiar creo que hay muchos ingenieros industriales y uno también tiene que saber cómo destacar saber cómo diferenciarse por sobre los demás ingenieros así que claramente no les cierro las puertas al estudio para el futuro sino que creo que es algo que necesito hacer y tengo que hacer buenísimo es muy importante eso el factor diferenciador y en esa misma línea también agregar un poco porque también lo preguntan por el chat cómo cómo se comparan con ingenieros de otras universidades o sea al final el trasfondo de esto es cuál es el sello que les dio la universidad como ingenieros que sienten que se valora en el mercado laboral hoy en día yo creo que es lo que les conté antes que al final son los talleres también todas las habilidades blandas que uno tiene en la universidad hay ramos que uno mira muy a menos como liderazgo como expresión oral y dicen estos ramos son fáciles y uno inconscientemente aprende tanto ahí así que creo que los talleres para mí son los que nos hacen como dije antes ingenieros circulares y no ingenieros cuadrados yo 100% de acuerdo con lo que dice Pilar todo el área de habilidades blandas que desarrolla en la universidad con su taller de artes liberales que ya creo que se llama Core si no me equivoco ayuda muchísimo muchísimo o sea eso es lo que al final te diferencia te hace más fuerte en términos de como de set de habilidades ¿no es cierto? sin dejar de lado el set de habilidades duras que son muy buenas en la universidad o sea yo trabajo con mucha gente que es de la Santa María que es conocida por ser una universidad con física ingeniería dura y hablamos de tú a tú o sea lo entiendo perfectamente y eso es algo que es muy preciado y quiero rescatar un punto que dijo Pilar también en su presentación que tenemos la capacidad de teniendo 20 años siendo el más joven de la sala por lo menos 15 o 20 años sentarte a hablar de tú a tú con un director de la empresa y eso no es fácil no es para nada fácil tienes que tener una serie de habilidades que se aprenden y que se entrenan y por eso la universidad yo creo que te permite entrenarte te permite tirarte a la piscina te permite no quedarte trabajando detrás del computador y dejar que los demás hablen pero igual yo soy seco y hice todo bien la idea es que todos tengan esa posibilidad de tirarse a la piscina y de ser capaces de hablar de tú a tú con la persona que tiene al lado a mí me pasan las reuniones hablo con gente de 50 años que tiene 40 años de experiencia o 35 años de experiencia y me preguntan ya y tú que así yo no llevo un año en la empresa y soy súper joven pero hablo de tú a tú nos entendemos sé cómo plantearles sus problemas cómo entender sus problemas y también cómo colaborar así que eso creo que es clave y se destaca en un ingeniero buenísimo y otra pregunta que surge aquí en el chat y bueno como en la medida que ustedes quieran compartirlo preguntan cómo se ven en 5 años o sea tal vez como si ellos van quedarse donde están viendo otras opciones todo esto que al ingeniero en buscar le gusta todo y nada por eso mismo que tanto como si quieren seguir probando nuevas cosas no sé puedo partir yo si quieren bueno primero que todo me veo un poco más pelado que ahora es el punto uno y segundo me encantaría yo hoy día trabajo en una empresa que he conocido como una startup que está en un periodo de crecimiento estamos levantando financiamiento para como te decía tú como te decía antes desarrollar tecnologías para llevarla al último rincón del mundo me encantaría que el proyecto sea exitoso porque es un proyecto que a mí el proyecto de la empresa es un proyecto que a mí me apasiona y que me permite ir todos los días a trabajar con un propósito si eso no se materializa porque hoy día estamos en una etapa en donde es como lo llaman porque hablan todo en inglés es make it or break it es el momento de despegar o quedarte pegado me encantaría poder tener un rol un poco estratégico o gerencial en algún área de logística de una multinacional si bien es un poco distinto me gusta mucho relacionarme con gente de distintas culturas de distintos países y tener la posibilidad de viajar con la empresa en esta empresa he podido viajar hasta antes de la pandemia pero me gusta esa capacidad de poder mover mutar aprender cosas nuevas y también tener un rol estratégico en donde tus decisiones se vean reflejadas en los resultados de la empresa así que ahí no dije mucho pero una explicación de donde veo cinco años es súper difícil la pregunta pero como les había dicho antes yo estudio ingeniería industrial porque mi objetivo era crecer en una multinacional y ojalá vivir en distintas partes del mundo así que yo me veo creciendo profesionalmente desarrollándome en una buena empresa en una empresa que también se alinee mucho a mis valores y ojalá en algún otro país creo que los que han vivido en otro país saben que después como que para mí es como medio una droga como que después querés como seguir yéndote a otros países así que así me veo en cinco años muchas gracias por su respuesta y por porque creo que igual hemos cubierto gran parte de las cosas que viene en el chat y de hecho una última pregunta que no quise dejar pasar para que no se queden como con la duda pero va para pirar también puedes contar tú Joaquín tu experiencia preguntan cómo postulaste a L'Oreal porque a ella también le interesa hacer su pasantía profesional ahí postulé en First Shop portal de postulaciones de búsqueda de trabajo me metí en First sí First Shop creo que se llama FirstJob.me o .com no me acuerdo postulé me entrevistaron hice el proceso y quedé muchos alumnos que empiezan haciendo la práctica o la pasantía se quedan trabajando en la empresa en L'Oreal y en otras empresas y yo sabía que al final por lo menos en L'Oreal la fuente principal de reclutamiento eran los practicantes entonces por eso mismo también estaba como tan encaprichada porque estaba súper encaprichada en hacer mi práctica y como que yo decía como no y le decían recursos humanos a las personas de L'Oreal no es que si yo no quedo acá me muero decía mi objetivo es L'Oreal o nada y así que esa persona también como que peleé mucho insista mucho en la empresa que con las ganas yo creo que se puede y eso lo necesito gracias ahora que estoy tranquila Sabina buenísimo ¿tú Joaquín cómo llegaste a ese trabajo? fue bastante distinto no sé si bueno quizá le suena alguno quizá no el fundador de mi empresa se llama Alfredo Solesi que es una persona bien reconocida en Chile en términos de innovación y yo me tenía que ir a Estados Unidos en julio que empezaba el programa y había salido la 1 de diciembre claramente no hice nada durante todo el verano me tomé mi verano hasta marzo y yo lo conocía por otro motivo y en una conversación de pasillo salió el tema de cómo me veía yo claramente cómo me veía yo en los próximos años y le conté un poco mi visión no tenía un pitch preparado ni nada simplemente un poco cómo me imaginaba yo mi futuro y por qué quería hacer lo que estaba haciendo y me dijo antes de que te pierdes esta mesa háblame porque tú te tienes que ir a Estados Unidos si es que quedas y si no te vas te tienes que quedar pero de todas maneras vas a tener de acá a gusto para hacer algo y yo sé que por tu personalidad no vas a estar mirando el techo así que básicamente le dije bueno así como ya ahí te aviso cuando me llegó el mensaje de aceptación así llamarlo había quedado también como para había buscado había hablado con un amigo que tenía un restaurante para trabajar en su restaurante para juntar un par de lucas y poder dejarme estar allá y sé que lo va a llamar porque creo que me va a sumar valor es trabajar en una empresa de verdad y una empresa que también hace innovación y cosas entretenidas y la verdad es que lo llamé me dijo ahora hablemos voy a hablar a la oficina y me dijo ya listo te caes acá no te volví a la casa y ahí seguí trabajando trabajé hasta el último día que me fui a Estados Unidos me fui a Estados Unidos después dije ya voy a volver me voy a tomar un mes para buscar pega para estar tranqui igual fue intenso el programa ya entonces no había tenido como nunca una pausa me acuerdo que aterricé un miércoles pisé Chile me llamó y me dice voy a venir el viernes a conversar un tema tenemos unos viajes al extranjero tenemos un programa en Dubái necesitamos gente que vaya no sé si estás interesado ya voy a conversar pasó lo mismo llegué a las 9 de la mañana me fui a las 6 de la tarde y desde ahí no he parado hasta hoy día así que fue mucho más informal ni siquiera tengo un currículum hecho quizás es un caso muy extraño pero va también con ese mensaje de tener la capacidad de transmitir lo que uno quiere lo que uno hace y también la personalidad que uno va a trabajar así que así fue a ti te gustaron por la pandemia así que no me paré más del asiento buenísimo en verdad agradecer a los dos los dos son tremendas son tremendas personas y han hecho tenido tienen trabajo muy interesante y yo creo que todos los presentes aquí estamos un poco empapándonos de toda su experiencia así que ahora le vuelvo la palabra a Pablo para que comience con el cierre de este conversatorio gracias Fran y también gracias a Joaquín y a Levili por todo lo que nos contaron por responder las preguntas tan sinceramente y como estar abierto a compartir todo lo que ha sido su experiencia laboral por temas de tiempo tenemos que ir cerrando el conversatorio pero no quisiera irme sin antes pedirles algo y preguntarle algo que le hemos preguntado a todos los panelistas durante toda esta semana que es si si tuvieran adelante alguien que le dirían personalmente a este alguien que está interesado en estudiar ingeniería o que está por escoger especialidad como que con qué último mensaje o speech motivacional lo quieren dejar a las personas que están aquí presentes pueden tomarse unos que difícil Joaquín empezamos mira la verdad la verdad y lo voy a decir una opinión personal porque no no tengo ningún conocimiento ni un bulú en temas de admisión pero a mí me encantó me encantó fue una experiencia muy muy entretenida el día siento que sé mucho de muchísimas cosas me puedes entrar a una mesa con un doctor con un químico con un gallo experto en materiales lo que queráis y siempre puedo llevar la conversación porque aprendí mucho siento que generé mucho conocimiento ahora si están en la duda de si entrar o no a ingeniería yo les digo que sí entren pero no es entrar a ver es entrar a hacer las cosas en serio porque uno puede estar tibiecito después uno se puede cambiar de carrera no hay problema como les dije antes uno entra muy joven y no tiene idea de dónde está parado porque no les guste pero tienen que hacerlo en serio si van a hacerlo viendo qué va a pasar lo más probable es que no les guste porque lo van a pasar mal les vuelvo a reiterar lo que decía antes hagan una lista de las cosas que quieren hacer y por qué quieren hacerla y realícenla háganla de manera ordenada de manera estructurada y vean si eso les llena un espacio en lo que ustedes quieren hacer en el futuro y si les da felicidad al momento que lo están haciendo eso lo veo yo así de manera personal les digo entren en ingeniería es una carrera muy muy bonita van a conocer a gente muy chora muy entretenida y a mí yo soy medio medio perno para mis cosas pero me gusta saber muchas cosas soy curioso me gusta estudiar leo harto el libro y algo que te dan ingeniería es que pudís conversar con la persona que te sienta al lado del tema que hace y no quedar chocándote el dedo sin saber qué está hablando uno siempre entiende y tiene la capacidad de generar diálogo y también de generar cosas así que motivense no más y yo recomiendo la universidad de todas maneras no me arrepiento ni un segundo y un segundo habrá elegido la guay me sumo a las palabras de Joaquín y les quiero decir tres cosas primero si deciden estudiar ingeniería disfrútenlo es una carrera súper linda por más que a veces yo me acuerdo que decía como ¿por qué elegí esto? ¿por qué es tan difícil? a veces veía amigas de otras carreras que la pasaban súper bien y yo como sentada estudiando porque tenía prueba el sábado a la mañana pero de verdad es una carrera divina así que disfrútenla sean muy curiosos vayan más allá las cosas que les gustan investiguen más si algo los apasiona no se queden solo tal vez con lo que el profesor les da sino que realmente sean curiosos y exploren esos temas y también que sean ambiciosos pónganse metas y cúmplanlas yo creo que un ingeniero es capaz de hacer absolutamente todo así que créanse el cuento y sean súper ambiciosos muchas gracias por esas palabras yo creo que es fuerte decir que ingeniería es una carrera bonita porque la visión global es que es una carrera dura donde uno lo pasa pésimo con la matemática y la física pero yo estoy completamente de acuerdo con ustedes de que es una carrera muy bonita que te da un abanico como decía Joaquín este como toolkit de habilidades que además la universidad tiene en conjunto con lo que son las artes liberales los talleres liderazgo expresión oral que al final es lo que nos distingue después en el mundo laboral entonces bueno no se vayan aún vamos a entregar unas últimas informaciones ahora Valeria Farías va a compartir por el chat el mail de nuestra facultad la invitación es para que nos escriban si tienen dudas específicas acerca de la carrera que imparte la facultad si es que necesitan coordinar una reunión con un profesor y quienes vienen de colegio no duden en inscribirnos si es que quieren que hagamos charlas en sus establecimientos educacionales lo otro es que Valeria va a activar ahora mismo una encuesta para evaluar qué tal les pareció este conversatorio les pido por favor que la respondan así lograremos obtener feedback para futuras actividades mientras contestan las preguntas no quisiera irme sin anteagradecer la presencia de Joaquín y de Pilar por habernos dado esta mirada dentro de lo que estudiaron las habilidades que adquirieron y cómo las han aplicado en su vida profesional además quiero dejar invitados a los estudiantes de colegio que están presentes a inscribirse a las próximas actividades que tenemos dentro de la UAE el día jueves 3 de junio a partir de las 5 comienza el programa Conoce Ingeniería UAE y el día 7 y 8 de junio respectivamente comienza el programa de Pioneros de la Ingeniería UAE un curso sobre álgebra de programación toda la información quedará en el chat y agradecer a todas las personas que pudieron venir y quedarse hasta el final nos da gusto que hay interés por la facultad y carrera así que esperamos ver a nuevos ingenieros e ingenieras pronto en nuestra facultad buenísimo yo la verdad reitero las gracias la hora se me pasó volando dije hoy quizá una hora se hace largo lo va a ser bacán así que feliz de ayudarlos también con lo que quieran les voy a dejar mi correo también por si alguien quiere preguntar cualquier cosa y gracias por la iniciativa feliz de haber sido parte bueno como es la última sí chicos dale de verdad muchas gracias estas instancias se agradecen muchísimo y me acuerdo de cuando era alumna y la verdad que estas instancias son súper buenas así que también espero que para todos los que están acá escuchando que haya sido útil y les dejé mi correo en el chat por si alguno tiene alguna otra pregunta feliz de orientarlos de ayudarlos bueno finalmente como es la última charla de esta semana para terminar un poco como dicen en el broche de oro queremos dirigirle unas palabras tanto Francisca como yo sobre sobre la charla lo que han sido estos días así que te paso Fran para que tú adelante eso gracias Pablo para que también estén todos como en contexto esto ha sido todo un ciclo de charlas de lunes a hoy día jueves en que fue en torno a la semana de la ingeniería y aparte para nuestros estudiantes de la facultad hemos tenido distintos concursos challenge que hemos tenido muy buena acogida y estamos muy agradecidos así que en representación a todo el equipo que conforma el centro estudiante por lo menos de Viñas bueno y también hablará por Santiago de verdad queremos agradecerle por toda su motivación y por la participación que han tenido estos días y en verdad estamos muy felices por todo lo que se ha logrado a lo largo de este ciclo de charlas que tanto los estudiantes de la facultad como también los estudiantes de colegio o de otras universidades hayan podido conectar con estas distintas especialidades de verdad que ha sido muy muy buena esta experiencia y bueno yo espero que la experiencia que nos trajo hoy día Joaquín Pilar y los otros invitados o invitadas que hemos tenido en los videos anteriores de verdad les hayan servido para poder conocer y encantarse nuestra carrera y y también como de todas las especialidades que nos ofrecen y por último agradecerle a a Valeria Faria de la FIC que fue ella quien anda apoyándonos a poder llevar o sea hacer un trabajo en conjunto para poder tener este conversatorio y la y todo el ciclo de conversatorios que tuvimos y también a Pablo y todo el CEPIC por el trabajo en conjunto que hemos logrado esta semana bueno yo por parte de ese CEPIC más que nada quiero agradecerle a toda la gente que ha estado en la semana a todos los panelistas todas las preguntas la participación activa la escucha que han tenido y la disposición siempre a participar quizá de repente es difícil hacerse el tiempo más ahora a mediados de semestre para tener una charla una hora y media pero muchas gracias por participar de verdad estas instancias nosotros las hacemos para ustedes queremos que conozcan a los exalumnos queremos que vean lo que hacen los ingenieros y ingenieras de la facultad y yo creo que a raíz de esto y de todo lo transversal que se ha dicho en la semana me quiero quedar con una algo que me tocó mucho en todas las charlas que es el hecho de como decía ahora Pilar de que nosotros somos ingenieros circulares que no somos ingenieros cuadrados como de lo importante que es tener estas habilidades blandas dentro del currículum que uno no las valora uno nunca le toma el peso hasta que se da cuenta que hay otra gente que no tiene estas habilidades porque generalmente no están en la malla curricular o no tienen ramos de artes liberales o de liderazgo o de cómo hablar como expresión oral entonces para la gente que está dentro de la universidad que valore esos ramos que uno como presidente o como alumno en verdad no les toma el peso trata de pasarlos nomás que estén ahí nomás y a la gente o estudiantes de colegio que bueno ya saben más que nada qué es lo que nos diferencia como ingenieros UAE así que la invitación y las puertas están abiertas y ojalá poder verlo en unos años más como estudiantes dentro de la facultad así que con esto cerramos el día de hoy que estén muy bien muchas gracias a todos y todas los que asistieron para la gente dentro de la universidad disfruten la semanita de pausa que es bien merecida y para los demás que tengan un muy fin de semana y resto de año Pablo y solo quiero agregar que bueno en verdad gracias a todo nuestro invitado esta semana gracias a ustedes a todo el centro de estudiantes que nos apoyó pasar esta enorme semana tanto a nuestros estudiantes de la facultad como a nuestros futuros ingenieros que esperamos que entren y le mandaremos también todas las grabaciones de las cuatro charlas a sus mails así que ahí atentos para que puedan también revivir alguna otra charla que se perdieron porque todas estuvieron muy interesantes así que en verdad motívense lo que tienen que ser elegir especialidad ya escucharon mucha experiencia así que esperamos que les sirva y a los futuros estudiantes también lo esperamos y a los futuros estudiantes 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 y a los futuros estudiantes